¿Qué es la cuestión de los toros? ¿Qué es la cuestión de los toros? ¿Qué es la cuestión de los toros? ¿Qué afecta a los principios económicos? ¿Qué es la cuestión de los toros? 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 ¿Qué tiene que ver con estas instituciones como la de Creta? ¿Qué es la cuestión de los toros? 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 ni del que ve los toros el animal es atado con todo respeto como te se ha dicho tantas veces un respeto que linda muchas veces con esta luminosidad que decimos se ha dicho muchas veces que la fiesta de los toros es la que hace posible que la especie de los toros de Lidia se mantenga y por tanto el atribuirle a los toros a la fiesta de los toros barbarie o tortura por ser una tortura yo creo que es una reacción absolutamente ridícula de gentes que no quieren dar el frente a la realidad decir a la realidad de lo que somos en ese sentido yo creo que lo importante de la fiesta es precisamente que implica la muerte que implica la muerte posible del toro y del torero una corrida donde los toros no mueren y donde los toreros no están expuestos a morir no sería la corrida esto es una barbaridad lo que usted quiera pero esto es el modo y el modo típicamente o generalmente hispánico de no huir de la humanidad sino hacer una ceremonia simbólica pero con fuego real por decirlo así con fuego real allí vemos a un montón de gente y de toreros donde hay un hombre que está jugándose la vida y está demostrando con su arte que sin embargo es superior al toro continuamente y al toro se le dejan absolutamente todas las posibilidades siempre que esté nivelado por eso vienen las ceremonias de la pica etcétera para quitarle las energías en donde los toros claro si fueran infinitamente superiores a los toreros no habría tampoco fiesta hace falta que el toro y el torero estén nivelados mediante y esto consiste en la civilización de la fiesta esto no podría ocurrir en el paleolítico ¿verdad? pero nosotros ya podemos en nuestra civilización ya podemos haber dulcificado esa ceremonia convertirla en un arte y efectivamente es un arte en donde la idea de tortura está completamente completamente descartada decir que la cultura que la tortura no es cultura es partir del principio además es no entender lo que es la idea de cultura no entender nada y es decir es estar demostrando y es lo que quiero también demostrar aquí simplemente que hablar sobre los toros supone movilizar las ideas de religión la idea de cultura la idea de la idea de de derecho de la ONU de derecho es decir pone en contribución todas las ideas fundamentales de nuestras de nuestras constelaciones filosóficas y por tanto es una cuestión que no puede tratarse de la ligera de un modo banal o por agresivo que sea sino que exige una reflexión muy distinta de escala filosófico y es una cuestión que sea que sea muy distinta